Quisieron hacerse los graciosos, pero el chiste le salió mal. Tantas fueron las quejas que recibió la autoridad sobre los estándares de publicidad en Reino Unido, ASA, por sus siglas en inglés, por 10 anuncios que la Sociedad Escocesa de la Ginebra, SGS, publicó en Facebook, que la organización se vio obligada a retirarlos. Según ASA, los avisos alentaban beber en exceso e implicaban que el alcohol podía ayudar, entre otras cosas, a tener éxito en las conquistas sexuales. La SGS señaló que sus publicidades eran memes y por ello no eran de la incumbencia de la ASA. ¿Pero qué decían exactamente estos avisos para que la sociedad se haya visto en obligación de eliminarlos? Uno de ellos mostraba un vaso de gin tonic, ginebra con agua tónica, acompañado del siguiente texto, Cállate hígado, tú estás bien. Gin. La imagen, con el logo de la SGS, tenía un pie de foto que decía, vamos, sé honesto. ¿Cuántos de ustedes están pensando esto ahora mismo? Otro decía, solo bebo ginebra en dos ocasiones, cuando estoy sediento y cuando no lo estoy. Otros dos, explica la ASA, están en contravención de las reglas sobre las afirmaciones falsas o dudosas sobre los beneficios para la nutrición y la salud de los alimentos. Un aviso daba a entender que la ginebra era una opción saludable, este gin tonic tiene 91 calorías. Una banana tiene 105 calorías. Mi médico me dijo que tome decisiones basadas en lo que es saludable. Amo a mi médico. Otros cuatro avisos implicaban que el alcohol tiene cualidades terapéuticas y que puede aumentar nuestras capacidades físicas y mentales. La ginebra puede aplacar problemas nerviosos y los calambres menstruales, rezaba uno. Ginebra destilada para la erradicación de la tristeza aparentemente incurable, bromeaba otro. Si bien la ASA reconoce que los avisos eran de tono liviano, considera que, aún así, implican que la ginebra podría ayudar a la gente a superar problemas emocionales, tratar la depresión y el dolor, y por ello sugieren que la ginebra tiene cualidades terapéuticas que podrían ayudar a tratar problemas de salud. La sociedad escocesa del gin, insistió en que los avisos eran humorísticos y prometió, en broma, por supuesto, nominar a la ASA a los premios por falta de sentido del humor. Ahora puedes recibir notificaciones de noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.